Y que por lo tanto, hay un riesgo ahí, ¿verdad? Hay un riesgo de que las viviendas, pues, no soporten al momento de que haya un sismo. Ahora, si no están bien construidas o si no se utilizan un material de buena calidad y si no hay una supervisión adecuada. Entonces, podemos ver, por ejemplo, acá, coloqué aquí algunos datos sobre sismos que han habido en Honduras. Por ejemplo, en el 3 de diciembre de 1934, un sismo de 6.2 que afectó al occidente de Honduras. El 12 de septiembre de 1957, de 6 grados, que sacó el norte de Honduras. El 1966, otro de 6 grados. Y otro del 8 de noviembre de 1967, de 5.4 grados. Y, pues, aquí ustedes sabrán cuáles fueron, al final, las consecuencias que dejó estos sismos, ¿verdad? En el tema de la construcción como tal en el país. Y así, pues, hay otros riesgos como huracanes. Por ejemplo, en el caso de Honduras, pues, es un lugar que tiene un mayor riesgo en tema de huracanes, ¿verdad? Entonces, que también el sistema constructivo, pues, se puede ver afectado ahí. Y, bueno, y esto nos lleva a otra pregunta, ¿verdad? Que es, ¿para cuántos años construimos una casa? Y aquí, pues, si nosotros le preguntamos a alguna familia, ¿verdad? Le decimos, mire, ¿para cuántos años usted quiere su casa? Y sabemos que, al final, muchas familias, su sueño es tener una casa, ¿verdad? Una casa que, para ellos, es un patrimonio donde va a ser un legado que ellos le van a dejar a sus descendientes, ¿verdad? Del papá pasa al hijo, del hijo al nieto, y así es un legado. Entonces, quiere decir que no es una casa que va a durar 10 años, no es una casa que va a durar 20 años o que va a durar 50 años, sino que, realmente, al final pensamos que las casas van a durar toda la vida. Entonces, ¿para cuántos años realmente estamos diseñando una casa, verdad? Si nos hemos puesto a pensar en esto. Y cuando nos damos cuenta si, realmente, la casa está diseñada para toda la vida es cuando existe un sismo, ¿verdad? Cuando hay un terremoto, pues ahí vemos las vulnerabilidades que pueda tener la vivienda, que puede ser por varios aspectos. Puede ser porque, en el caso del material que se utilizó, puede ser el cemento, puede ser el agua, puede ser el blog, ¿verdad? Puede ser el concreto, no era de buena calidad, o no le dimos un buen manejo en el momento de almacenaje. Porque, cuando se hizo la construcción, no hubo una buena supervisión, no hubo mano de obra calificada que hiciera la construcción. Y, entonces, vemos esto, ¿verdad? Vemos esto que, al final, no resistió la vivienda, ¿verdad? No resistió. Y, entonces, pasa, como ven este mensaje que dice acá, ¿verdad? La persona que era dueña de esta casa dice, 10 años me costó esta vivienda, ¿verdad? Hace 10 años luché yo para construir esta casa, para poder tener un patrimonio y dejar un legado a mi familia, y que, al final, pues, se vino abajo, se cayó, ¿verdad? Y, muchas veces, pues, aquí no se paga seguro. Entonces, de plano, que pierden la vivienda como tal, ¿verdad? Y, si vemos más mensajes, como por aquí adelante dice, y se despiden de algún familiar que falleció en esa construcción. Entonces, eso nos lleva a otra pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Verdad? ¿Quién es el responsable de que esto no funcione? El dueño de la vivienda pagó porque se construyera la casa, esperando que durara toda la vida. Pero, al final, ¿de quién es la responsabilidad, verdad? Es del constructor, es del fabricante de cada uno de los productos que constituyen esta construcción, es del supervisor o del ingeniero residente, o es porque, o del dueño porque no quiso pagar un diseñador, un ingeniero o una empresa formal que hiciera la construcción y que velara porque todos los materiales fueran adecuados, de buena calidad y que hubiera un diseño, ¿verdad? Porque muchas veces también, a veces no es problema del producto, ¿verdad? No es problema del cemento, no es problema del blog, no es problema del concreto, no es problema del acero, sino que es del sistema constructivo, ¿verdad? Porque, al final, no fue bien diseñado o estamos usando mal este sistema constructivo, ¿verdad? Puede ser que este sistema constructivo esté limitado para tres niveles y lo estemos usando para diez niveles, ¿verdad? Y, entonces, no está siendo bien utilizado. Entonces, hay que ver quién es el responsable. Y, el día de hoy, pues, vamos a hablar un poco de las responsabilidades que tiene el productor de blog como tal, ¿verdad? Que es una parte de las responsabilidades que podrían entrar en esto. Entonces, al final es que, dejar claro que no pensemos en que yo solo fabrico un blog, sino que realmente lo que estoy haciendo es, con hacer un blog de buena calidad, yo estoy salvando una vida, o haciendo un blog de mala calidad, pues, yo estoy poniendo en riesgo la vida de un ser humano, ¿verdad? O de una familia. Bueno, ¿con qué calidad de blog construimos actualmente? Entonces, aquí ya es una pregunta un poquito más directa para la parte del fabricante. ¿Qué preguntas debemos hacernos sobre la realidad del blog en Honduras? Existe una norma que regule la calidad de fabricación del blog. En el caso, por ejemplo, del CAE Guatemala, actualmente ya existe una normativa de blog. Anteriormente no había normativa de blog. Y, entonces, en el caso de los blogs, por ejemplo, anteriormente era resistencia en área bruta. Y, luego, cuando ya se hizo la normativa guatemalteca, pues, ya se estandarizó como resistencia en área neta. Entonces, antes había un blog que decirles, se vendía acá como área bruta de blogs de 25 kilos por centímetro cuadrado, 35 kilos por centímetro cuadrado, 50 o 70 kilos por centímetro cuadrado, eso era antes. Y, ahora, es en área neta, resistencia de 133 kilos por centímetro cuadrado. Ya, después, aquí hay una tabla donde les voy a mostrar el PSI, que creo que ustedes manejan más el PSI. Pero, entonces, era diferente cómo se veía la normativa. Y no existía una normativa como tal. Entonces, ¿qué se hizo? Pues, se adoptó varias normativas, se estudiaron varias normativas, por ejemplo, de Colombia, de México, de Estados Unidos, y se hizo una normativa ya guatemalteca. Y, luego, si hay una norma, es obligatoria. Entonces, a veces pasa, por ejemplo, también acá, que aunque haya una normativa guatemalteca, ¿verdad? O normativa nacional, no es obligatoria. Entonces, pueden seguir utilizando un blog de mala calidad, que al final no hay nadie que esté supervisando, o que esté regulando que se utilice un blog que cumpla con la calidad de la normativa. Entonces, queda más a la ética del constructor el utilizar un blog que cumpla con la calidad, y de medir la calidad. Porque ese es otro aspecto, que si nosotros no medimos la calidad del blog, entonces no podemos verificar si estamos cumpliendo con normativa. Y si no estamos cumpliendo, el poder mejorar, ¿verdad? Entonces, si yo no mido algo, yo no voy a poder mejorar. Y, luego, si tienen estudios sobre la calidad de los blogs, tanto industrializados como artesanales, ¿verdad? Si ya tenemos como que estudiados, ¿verdad? El poder evaluar varias bloqueras y ver si estamos cumpliendo o no con la calidad que queremos tener en el país. Y, luego, si existe una apertura a conciencia del cliente de comprar un blog de mejor calidad, porque esto también hay que trabajarlo, ¿verdad? Porque, imagínense que yo tengo una bloquera que cumple con la normativa, pero al cumplir con la normativa, yo voy a tener que utilizar más cantidad de cemento o un agregado de mejor calidad, y entonces voy a tener que utilizar mejores o equipos calibrados, un montón de aspectos que debo de tener en mi fábrica. Pero, resulta que hay otra bloquera donde no cumple con la calidad y la calidad de ese blog es de muy mala calidad, y el precio es la mitad del blog que yo estoy dando. Entonces, el cliente va a decir, no, yo prefiero mejor comprar, ah, este blog me vale, por darles un ejemplo, un dólar, el de buena calidad y el de mala calidad me vale medio dólar, entonces me voy a ahorrar la mitad, ¿verdad? Con comprar este blog, hasta puedo echar el segundo nivel, puedo construir el segundo nivel de mi casa, de una vez. Y entonces pasa eso, que entonces vengo yo, que quería cumplir la calidad, no tengo ventas, no voy a vender mis blogs. Entonces, ¿qué me queda? Digo yo, bueno, si no vendo y el cliente quiere mala calidad, entonces voy a bajar la calidad y voy a hacer un blog parecido al otro blog que es de mala calidad y voy a competir con él ya a iguales, ¿verdad? Al mismo precio, ¿verdad? Incluso en la misma calidad. No es ético, ¿verdad? Pero el cliente me está obligando a hacer eso, ¿verdad? Porque si no, no voy a poder ser sostenible, voy a tener que cerrar mi fábrica. Entonces, es algo que hay que irlo trabajando y trabajando en conciencia con el cliente, ¿verdad? Aquí pasa mucho, por ejemplo, de que quien manda en la construcción, por ejemplo, en el interior del país, como el cliente no es, no contrata a un ingeniero, un arquitecto, pues entonces lo que contrata a lo máximo es un maestro de obras. Entonces, el maestro de obras es el que decide en qué es, qué blog va a comprar, ¿verdad? Y no conoce normativas, entonces no podemos ser competitivos, ¿verdad? A diferencia que sea alguien que conozca que hay que hacerle calidad, normas, ensayos de calidad a los blogs y verificar que cumpla y de hacérselo saber al cliente, de hacérselo saber, decirle que al comprar blog que cumpla con la calidad está salvando la vida de su familia y que si compra de mala calidad, pues entonces está poniendo en riesgo a su familia y que pues no se le garantiza de que se vaya, en el momento que haya un terremoto, pues que vaya a quedar en pie la vivienda y pasar lo que vimos en las fotos anteriores. Aquí, por ejemplo, pueden observar y tenemos, aquí hay un ejemplo de un estudio que hicimos donde agarramos 17 fábricas y de esas 17 fábricas hicimos ensayos a compresión en área neta, densidad y absorción y aquí están los resultados de resistencia a compresión en área neta. Por ejemplo, del lado derecho pueden ver la clase del blog, en este caso pueden observar aquí 133 kilogramos por centímetro cuadrado, es un blog que se puede utilizar, o 1900 PSI, es un blog que se puede utilizar para viviendas de construcción de mayores a 100 metros cuadrados, de dos niveles, por ejemplo. Y el único que cumple acá es una bloquera, de todos de acá, solo hay un blog que se cataloga como 133. Y aquí agarramos como que, miren cuál es el blog de mejor calidad que tiene y ese fue el que analizamos. Entonces acá, solo uno cumplía con clase A. Y luego, en clase B, para que sea clase B, es de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, 1428 PSI aproximadamente, que es para viviendas menores a 100 metros cuadrados. Y acá, ninguno cumplía, ¿verdad? O sea, solo ninguno, solo este podría cumplirse como A y B, pero después no había ninguno que estuviera por los 100. Y en clase C, debería, que es de 66 kilogramos por centímetro cuadrado, 943 PSI. Este tipo de blog es para construcciones de menores a 50, o como máximo 50 metros cuadrados. Se puede construir únicamente un nivel, ¿verdad? Hasta un nivel. Y si yo lo voy a, por ejemplo, no puedo utilizarlo para cimentación, porque si yo utilizo este blog, que es de alta absorción, debe ser utilizado, si yo lo utilizo en la intemperie, sí o sí es obligatorio que yo utilice un recubrimiento para poder impermeabilizar ese blog. Pero para cimentación no lo puedo utilizar, sino que debo utilizar clase B o clase A. Y en el caso de clase C, por ejemplo, si vemos acá, ¿cuántos cumplen? Entonces ahí si entra uno, dos, tres, tres bloqueras, cumplirían para clase C. O sea que con estas yo podría construir hasta un nivel. Y luego NC. NC significa que no soporta carga, ¿verdad? Solo son para muros de divisiones, para tabiques. 50 kilogramos por centímetro cuadrado y 715 PSI. Entonces para ellos aquí ya entraría uno y dos, ¿verdad? Dos bloques. Y para muros como tabiques. Y luego los demás 11 bloques que están acá, las 11 demás bloqueras, no se podrían utilizar para construir, ¿verdad? No deberían de utilizarse. O sea, quiere decir que no cumplen con la calidad. Ni siquiera para muro de tabique deberían de ser utilizadas. Entonces esa es la realidad que existe muchas veces en el país, ¿verdad? Y que no la sabemos y no la medimos. ¿Y qué pasa? Que muchas de estas bloqueras nunca han hecho un ensayo de control de calidad. O desconocen que hay que hacer un ensayo de control de calidad. Entonces vamos a lo que decíamos de que si no se mide algo, pues obviamente no se va a poder mejorar o no se va a poder cumplir. Y si no existe una normativa, pues no vamos a poder ni siquiera saber contra qué me tengo que comparar, ¿verdad? Entonces en el caso de, por ejemplo, imagino que en Honduras, las normativas que utilizan, pues son normativas estadounidenses. Pero muchas veces están en inglés. Entonces tampoco es que vaya a venir alguien de acá y vaya, primero a comprar la normativa, ¿verdad? Comprar la normativa y luego, pues a traducir la normativa, ¿verdad? Porque están en inglés. En el caso, por ejemplo, acá en Guatemala, pues están, las normativas están gratuitas. Entonces yo la puedo descargar desde la página del instituto de acá y están de forma gratis, ¿verdad? Y en español. Bueno, entonces pasando al siguiente tema, está el tema de equipos y maquinaria que se utilizan en el proceso de fabricación, materias primas que se utilizan, especificaciones del producto, diseño de mezcla, proceso de fabricación, curado, control de calidad y el tema del despacho, ¿verdad? Son como que los aspectos que vamos a ir tocando ahorita en esta presentación. Primero vamos con el tema de equipos y maquinaria. En el caso de equipos y maquinaria, pues existen varios equipamientos en el que se pueden utilizar, ¿verdad? Todo va a depender si es una bloquera artesanal o si es una bloquera ya muy automatizada, pues ahí se van a utilizar unos equipos y otros no. Pero tenemos, por ejemplo, los moldes metálicos, mezcladora de concreto, la mesa vibradora, palas, cargadores frontales, bandas transportadoras, silos, sensores de humedad. Entonces prácticamente son como que los equipos que utilizo en el caso del proceso de fabricación, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de mezclado, cuando hablamos de mezclado puede incluso irse desde el mezclado a mano, ¿verdad? Donde en una fábrica artesanal se mezcle a mano y por lo tanto acá, cuando yo hago la dosificación de la mezcla, lo hago en volumen. Cuando lo hago en volumen, hay mucha variación, ¿verdad? El hecho de que sea en volumen, está sometido a que si hay más humedad un día que otro, pues va a verse afectado en la cantidad de material que voy a utilizar. En el llenado, por ejemplo, incluso si yo utilizo una carreta pequeña o una carreta grande o utilizo botes, pues van a haber variaciones. Recomendaciones, en el caso, por ejemplo, cuando es en volumen, es que cuando yo lleno o hago la dosificación, hay que utilizar, por ejemplo, un bote de 5 galones o 19 litros y cuando lo lleno hay que enseñarle a las personas cómo se debe llenar y tal vez dirán, no, eso es muy sencillo, cualquiera lo puede hacer, pero cuando yo lo lleno, puede ser que alguien sobre rebalse el bote, alguien lo medio llene, ¿verdad? Alguien no quiera esforzarse tanto y no llene al tope el bote, ¿verdad? Entonces eso va a crear variaciones que me va a impactar, obviamente, en mayor cantidad de cemento, en menor cantidad de cemento, y por lo tanto, mayor resistencia, menor resistencia, y que también se puede encarecer más o menos el blog. Entonces voy a tener mucha variación. Entonces vengo yo y capacito a la persona, le digo, mire, se llena el bote y luego se raza, ¿verdad? Se sobrepasa y luego se raza el bote. Y así se debe hacer siempre, ¿verdad? Entonces ahí estoy enseñando cómo se debe hacer. Y también en el caso del agua, también la debo de medir, ¿verdad? Debe ser en volumen. Y entonces si son tantos litros y no lo peso, pues entonces yo vengo y saco medidas del bote y puedo indicar hasta dónde llega 19 litros o dónde llegan 15 litros. Y entonces hacerlo de esa forma. Y no venir y estarle agregando con la manguera el agua, ¿verdad? Al ojo ahí, porque entonces, ¿qué va a pasar? Que me voy a pasar de agua, ¿verdad? O lo voy a dejar muy seco o me voy a pasar de agua. Y muchas veces cuando me paso de agua, lo que hacen es que dejan que se repose más tiempo la mezcla, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, está demasiado húmeda, dejémoslo unos 15 minutos ahí para que se vaya secando. Y entonces ya va a estar a punto. Pero lo que estoy haciendo ahí es que al tener más agua, obviamente estoy haciendo más débil mi blog, ¿verdad? Menos resistencia. Bueno. Y en el caso del mezclado a mano, no es recomendable, ¿verdad? Yo les digo aquí algunas recomendaciones para que les salga de mejor, ¿verdad? De mejor forma. Pero realmente no es recomendable el mezclado a mano. Imagínense aquí ellos dos, ¿verdad? Ellos dos están mezclando y paleando acá. O sea, ¿en qué momento van a mezclar completamente todos los materiales? De nada sirve que les hayan dado un diseño y les hayan dicho, utilice tanto de cemento, tanto de kilos de agua, tantos kilos de agregado. Pero si cuando vienen acá, ellos vienen y van a mezclar por partes. Aquí le falta más agua, le voy a echar más agua o le falta más arena aquí o más piedra y voy a jalar piedra de acá. Entonces no va a ser muy homogénea la mezcla. Y ellos no van a poder mezclar completamente todo el material. Y por lo tanto voy a tener muchas diferencias y muchas variaciones que se van a reflejar en un bloc de más resistencia y otro bloc de menos resistencia en el mismo lote de producción. Entonces por lo menos lo que deberían de utilizar es una mezcladora estacionaria, ¿verdad? Como mínimo. En el caso de las mezcladoras, pues hay diferentes tipos como estacionarias, como mezcladores horizontales y con diferentes capacidades, ¿verdad? Por ejemplo acá, estas pueden ser de un saco o de dos sacos. Es decir, digamos si lo tiramos en volumen, estas podrían ser de volúmenes de 50 litros, de 100 litros o 0.10 metros cúbicos. Y estas pues ya podemos tener capacidades como de medio metro cúbico, ¿verdad? Entonces eso va a dar un mayor rendimiento, ¿verdad? Y esto pues nos va a asegurar, este tipo de equipos nos va a asegurar una mejor homogenización en la mezcla de concreto y resultados con menos variación, ¿verdad? En el caso de este tipo de mezcladoras hay de muchos tipos, ¿verdad? Hay muchos fabricantes y pues cada quien tiene su tecnología. Y pues aquí lo recomendable es pedirles siempre las especificaciones técnicas de cuánto, en este caso la capacidad máxima, cuánto sacos es o cuánto volumen es para al momento de hacer la fabricación y la bachada. Al igual en el tema de compactación, por ejemplo, existen diferentes tipos de equipos para el tema de compactación desde la parte manual. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo donde alguien manualmente está compactando, ¿verdad? Agarra este molde que es de un solo bloque y empieza a compactarlo manualmente, lo somata contra el suelo, luego agarra y le agrega más material y ahí tiene, ustedes ven como un palo de madera acá y empieza a golpearlo contra el concreto acá y así lo empieza a compactar. Entonces, ¿esto qué hace? También crea mucha variación, ¿verdad? Porque entre más piezas va fabricando él, más cansado va a estar y cada vez lo va a compactar menos, ¿verdad? Y eso, esa menos compactación se va a reflejar en menos resistencia después, ¿verdad? Y por lo tanto, pues vamos a tener mucha variación, ¿verdad? Y luego tenemos otra, por ejemplo, acá, esta otra ya es de dos piezas, por ejemplo, pero aquí yo ya tengo una mesa vibratoria donde yo ya estoy compactando y vibrando el concreto, ¿verdad? Y luego, pues tengo otra pieza aquí arriba que esto lo que hace es que este molde, pues también por gravedad va cayendo y va compactando el bloque, entonces me da una mejor compactación, ¿verdad? Y luego de otros equipos más automatizados, ¿verdad? Y que de mayor capacidad, que no solo compactan, sino van trasladando y llevando de una vez el bloque a los cuartos de curado, ¿verdad? Como tal. Y bueno, en el tema de carga de materiales también se puede hacer de forma manual, ¿verdad? O sea, puede ir variando donde yo hago la mezcla y después de haber hecho la mezcla, la transporto de forma manual, la coloco sobre el molde y entonces la voy colocando sobre el molde y ya voy compactando. Puede ser otro donde yo tenga algunas fajas transportadoras y con un cargador frontal yo voy colocando los materiales en las tolvas y después va en la fajas transportadora transportándose hacia la mezcladora y se mezcla o este otro tipo, ¿verdad? Por ejemplo, donde vemos acá también tolvas, donde hay diferentes materiales, ¿verdad? Aquí tengo agregado uno, agregado dos, agregado tres, diferentes materiales. Y luego, pues aquí va liberando el material, ¿verdad? En este caso, para este ejemplo, por tiempo, ¿verdad? Entonces va abriendo las fijadas por tiempo y así pues es por volumen también, pero es más ajustado por tiempo y aquí pues se va transportando el material. Y hay otros equipos más automatizados donde también tenemos, por ejemplo, acá sensores de humedad, ¿verdad? Entonces, que es otro aspecto importante que muchas veces en la fabricación del blog queda a la experiencia del que está haciendo la mezcla, ¿verdad? Entonces, es por volumen y además le voy agregando agua y voy haciendo pruebas y veo si queda el blog se mira seco, se mira opaco. Entonces yo digo, bueno, todavía le falta más agua, entonces agreguemosle más agua. O vengo y después veo, ah, bueno, se mira muy pastoso, se mira que se deformó el blog después de haberlo compactado. Entonces me pasé de agua, entonces empiezo a hacer ese tipo de ajustes visuales sin base a experiencia. Y hay otros equipos como estos que ya es más especializado porque ya es por peso. Entonces ya, además de por peso, van tomando la humedad de los materiales y van haciendo los ajustes, tanto en agua como en los agregados. Y por lo tanto ya es un poco más, ya es más exacto, ¿verdad? La fabricación del blog, ¿verdad? Y podemos ir viendo, pues aquí es otro ejemplo de automatización y ahí pues se pueden ir colocando pues todos los aspectos que queremos ver e incluso si hay diferentes tipos de unidades de mampostería que voy a fabricar, pues ahí pues puedo ir cambiando y ajustando, ahora dependiendo de lo que necesite. Y bueno, vamos a pasar ahora al tema de materias primas. Y en el caso de materias primas, que es algo muy importante, ¿verdad? Bueno, tenemos el cemento. Primero es el tema del cemento. En el caso del cemento hay tres normas internacionales bajo las cuales se fabrica el cemento, que es la ACTMC-150 de cementos por clan ordinarios, ACTMC-595 de cementos adicionados y ACTMC-1157 de cementos por desempeño. Cada uno de ellos pues tiene su clasificación de cemento y en el caso de cemento pues hay cementos de uso general y cementos de alta resistencia inicial que son los más utilizados. Realmente el blog se puede fabricar con cualquier cemento, ¿verdad? Yo podría realizar un blog con un cemento de uso general. Pero lo que pasa es que al ser de uso general, pues el tiempo de fraguado y el tiempo de endurecimiento y la resistencia, pues se gana mucho más lenta a comparación de un cemento de alta resistencia inicial, ¿verdad? Que es por ejemplo ASTMC-1157HE, que son de alta resistencia inicial. Entonces, al ser más lento el tiempo de endurecimiento y el tiempo que gana la resistencia, pues eso hace que yo sea menos productivo, ¿verdad? Yo que tenga que desmoldar más lentamente en mayor tiempo o que el despachar el blog al cliente final pues lo tenga que hacer en más días y que algo que para mí como fabricante no es rentable. Entonces, en el caso del cemento que se debe utilizar para fabricación de blog debería ser un cemento de alta resistencia inicial, ¿verdad? Como tal. ¿Qué otros aspectos hay que tomar en cuenta en temas del cemento? Es el almacenamiento, ¿verdad? En el almacenamiento es importante saber que el cemento reacciona con el agua y con la humedad. Entonces, quiere decir que cuando yo voy a almacenar el cemento debe ser en un ambiente donde no vaya a haber humedad y no debo dejarlo a la intemperie, ¿verdad? Porque si lo dejo a la intemperie, pues se van a mojar y se van a endurecer el cemento. Por lo tanto, debo almacenarlo en un lugar donde no haya humedad y debo desepararlo de las paredes, desepararlo del suelo para evitar que por capilaridad vaya a subir la humedad y al final pues se me vaya a endurecer el cemento, ¿verdad? El tiempo de uso del cemento, ¿verdad? Las recomendaciones muchas veces es de, por ejemplo, dos meses de uso, ¿verdad? Y no es que porque el cemento solo dure dos meses y ya, no. Realmente el cemento, si se almacena en buenas condiciones, el cemento puede durar más tiempo, puede durar tres meses, puede durar un año, pero son más de recomendaciones porque muchas veces en los proyectos, como no se sabe qué humedades hayan y en qué condiciones van a estar, pues esa es la recomendación de dos meses de poder utilizarlo, ¿verdad? Y cómo saber si el cemento todavía está en buen estado, pues es abrir un saco de cemento y ver que no tenga grumos. Y si tiene grumos, ver, agarrar los grumos y ver si son fáciles de deshacer con la yema de los dedos. Si son fáciles de deshacer con la yema de los dedos, quiere decir que el cemento todavía está en buen estado y se puede utilizar. Si ya no los puedo deshacer con la yema de los dedos, quiere decir que ese cemento ya no debería ser utilizado, ¿verdad? Porque ya empezó a hidratarse. Y la rotación del cemento también es otro aspecto importante. Es decir, ¿verdad? Cuando yo deba derrotar los cementos y no de que, bueno, ahorita está pensando, ah, ahorita el cemento no sea que vaya a aumentar en tres meses va a aumentar el precio del cemento y voy a comprar de una vez todos los sacos para producir durante un año, ¿verdad? No, porque lo que va a hacer es que ese cemento se le va a endurecer. Entonces uno tiene que comprar el cemento acorde conforme lo vaya necesitando. Y si lo estoy utilizando en sacos, por ejemplo, cuando llega un lote de sacos, terminarme completamente el lote de sacos para poder usar ya los de nuevo ingresos, ¿verdad? Porque muchas veces viene un nuevo lote y me quedaron todavía, en la tarima me quedaron una estiva de unos cuantos sacos en la parte de abajo, coloco encima los nuevos sacos que vinieron y entonces los de hasta abajo van a usarse hasta después de dos meses. Entonces ya puede ser que ya hayan endurecido y que voy a perder esos sacos de cemento, ¿verdad? Luego en el tema de agregados, agregados es un aspecto muy importante también. ¿Por qué? Porque, y creo que de los materiales el agregado es el más importante acá, porque en mezclas semisecas para bloc, del 100% del volumen de un bloc, el 85% al 90% del bloc en volumen lo ocupan los agregados. Entonces si yo tengo un agregado de mala calidad, yo voy a tener un bloc de mala calidad. De nada me sirve que tenga un buen cemento, que sea agua de buena calidad, pero sí el agregado es de mala calidad. Es decir, bueno, el agregado está contaminado con materia orgánica, el agregado tiene sales, el agregado, por ejemplo, tiene arcilla, me da partículas desmenuzables, o el agregado pues fácilmente se parte, por ejemplo, el agregado con la yema, se desintegra. Entonces, de nada sirve eso, aunque tengo un agregado que no tiene una buena graduación, pues entonces yo voy a tener un bloc de mala calidad. Por lo tanto, aquí les dejo las normativas, la ACT-MC33, que es para agregados densos, y la ACT-MC331, que es para agregados livianos para mampostería. Entonces ahí pueden ver cuáles son los ensayos que deben de hacerle, ¿verdad? Como densidad y absorción, como granulometría, como materia orgánica, como partículas fiables, como PASATANIS-200, etc. Entonces ahí están las normativas para que más adelante, pues ustedes puedan ir a leer esas normativas. Y en el caso del agua, también es importante conocer cuáles son las normas que debemos de utilizar. Y el agua que se usa para la fabricación de blocs debe ser agua potable, ¿verdad? Es decir, muchas veces se dice, si el agua es buena para beber, también es buena para fabricar concreto. Entonces yo debo de utilizar agua potable y en ningún momento utilizar agua, por ejemplo, que utilice yo agua de río y haya habido unos días antes y entonces ya el agua baja turbia y lleva muchos finos. Si yo utilizo el agua así, me va a impactar directamente sobre la calidad del bloc, ¿verdad? O si estoy utilizando, por ejemplo, agua de un río que está contaminado, pues obviamente también se va a ver afectada la calidad del bloc, ¿verdad? O con altas cantidades de alcaldes o otro tipo de minerales, también se puede ver afectado. Entonces la norma A7MS-1602 también nos da aspectos de evaluar el agua, ¿verdad? Evaluar el agua tanto en desempeño como ensayos físicos como también en ensayos químicos. Y también nos recomienda cada cuánto debería hacer yo los ensayos. Por ejemplo, nos dice la normativa que antes de utilizar el agua para fabricar concreto, debería hacer análisis químicos y físicos. O sea, químicos y desempeño. Y luego cada tres meses o cada seis meses ir haciéndole ensayos de calidad. Y ya dependiendo de esos resultados, si van siendo satisfactorios, yo ya puedo ampliar el ensayo de calidad una vez al año, ¿verdad? Entonces con eso yo garantizo que la calidad de mis materiales pues van cumpliendo con la calidad. También puedo utilizar aditivos en la mezcla del bloc. Y aquí están las normativas que debería ir cumpliendo, ¿verdad? Para cada uno de los aditivos, ¿verdad? Si iba a colocarle un flusor de aire o reductor de agua, un grado acelerante, pues ahí también está la normativa de esos tipos de aditivos. O si voy a utilizar pigmento, por ejemplo, en el caso de pigmento, se recomienda hasta un máximo de un 5% del peso del cemento del uso del pigmento. Porque si utilizo más, pues también me empiezo a afectar ya la resistencia del bloc como tal. Adicionalmente a ello, pues puedo utilizar otro tipo de adiciones minerales como, por ejemplo, tusolanas, como escorias de alto horno, como flyage, etcétera, ¿verdad? Que puedo utilizar otro tipo de materiales, pero lo importante ahí es que cumplan con las normativas de ese tipo de material para ser utilizado, ¿verdad? Y luego, pues ahorita pasamos al tema de especificaciones del producto. En temas de especificaciones del producto, pues necesitamos norma técnica, ¿verdad? Para poder especificarlo y saber cómo debo fabricarlo, pues debo de tener una norma técnica como tal. ¿Y qué es la norma técnica? Pues al final, la norma técnica lo que nos da es un estándar de qué es lo que debemos de cumplir. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la ACTMC 90 es la que nos especifica o nos da las especificaciones que debe de cumplir las unidades de mapostería. Importantes. Y la ACTMC 140 es la que nos indica cómo debe ser el muestreo y cómo se deben de realizar los ensayos para las piezas de mapostería. Y, por ejemplo, aquí les doy otras referencias de normas de México y otras de normas de Colombia. Por ejemplo, en el caso de normas de México, pues también es resistencia en... Aquí es área bruta y, por ejemplo, en Colombia es resistencia en área neta. Entonces, aquí se los dejo de referencia que pueden ir a... a descargarla directamente de internet. Ahí se pueden encontrar. Yo les voy a hablar un poquito sobre... Realmente mi experiencia es en tema de la normativa guatemalteca. Entonces, todo lo que les voy a comentar ahorita en la parte de especificaciones va a ser en normas guatemaltecas. ¿Verdad? El tipo de blog hay... Por ejemplo, hay de un tabique y de dos tabiques. Especificados en la normativa. Y, por ejemplo, aquí les voy a mostrar... Este es un tabique y este es de dos tabiques. Cuando se hacen los ensayos de calidad más adelante, cuando les comenté, es importante que cuando se lleven las muestras para hacer ensayos, deben ser... De un... De... Deben ser iguales. Es decir, si yo llevo cinco blogs para ensayar a compresión, deben ser los cinco, ya sea de dos tabiques o cinco de un tabique. ¿Verdad? Y en los de absorción y densidad, que en la norma piden tres, por ejemplo, tres de dos tabiques o tres de un tabique. ¿Verdad? No debo de mezclarlos. Es decir, si llevo cinco para compresión, no debo dar tres de estos y dos de estos. ¿Verdad? Porque estoy... No estoy cumpliendo con la normativa. A esto se le llama paredes frontales. Esto de acá y este de otro lado serían las paredes frontales y el espesor de las paredes frontales es este espesor que vemos acá. Y en el caso de los tabiques, estos son los tabiques que vemos acá. Esto que muestro acá. ¿Sí pueden ver el mouse? ¿Verdad? ¿O no sé? Sí. Sí, pueden ver el mouse. Ah, bueno, gracias. Y entonces, por lo tanto, y aquí tenemos el... Por ejemplo, cuando se mide, el alto se mide en la parte del centro, el largo también en la parte del centro, en ambas caras y el ancho de la parte de acá, en ambas caras frontales también, principales. Ya para tema constructivo, pues también hay otras recomendaciones que realmente se recomienda más utilizar este tipo de bloques de doble tabique, ¿verdad? Para que se puedan al momento que, por ejemplo, vaya a un medio bloc y yo corto acá y coloco el bloc por ejemplo acá, se pueda transmitir las cargas uniformemente. Ya cuando es de un tabique, pues ya no se transmite sobre el otro tabique. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos al tema de clasificación y uso, ¿verdad? En especificaciones de producto, está en clase A que les comentaba, que es de uso estructural con baja absorción de humedad para muros de carga y edificaciones con áreas mayores a 100 metros cuadrados de uno o dos niveles, ¿verdad? Hay una normativa acá para el tema del sistema constructivo con bloc que limita hasta tres niveles, ¿verdad? Cuando utilizamos este sistema constructivo y ahí también aplica, todavía aplica el clase A. El clase B es de uso general con mediana absorción de humedad, muros con área máxima de 100 metros cuadrados, uno o dos niveles y luego hay que utilizar aquí recubrimientos contra las inclemencias del tiempo. Solo en el tipo A pues no es necesario colocar un recubrimiento, ¿verdad? Y en el cruzo C uso no estructural con alta absorción de humedad, muros exteriores o interiores que no soportan carga o solo de un nivel, ¿verdad? Menores a 50 metros cuadrados. Y el clase NC que es el bloc que no soporta carga, ¿verdad? Que ya lo habíamos comentado anteriormente. En medidas principales de los blocs pues hay dos aspectos que se ven acá en la normativa y es medidas principales nominales o modulares y medidas principales reales. Es decir, en el caso de nominales son las medidas donde yo estoy tomando en cuenta por ejemplo acá la sisa. ¿Verdad? Si ya tomo en cuenta la sisa pues aquí es el decir que por ejemplo un largo acá de 40 centímetros realmente si lo vemos en el bloc acá mide 39 centímetros. Pero el nominal es decir que le estoy sumando una pulgada de la sisa. ¿Verdad? Media pulgada acá al lado de la sisa. Por lo tanto acá ¿Qué nos dice acá? ¿Verdad? Que los blocs normados con medidas reales tenemos de bloc de 19 centímetros por 19 centímetros de alto por 39 centímetros de largo. Y tenemos de 14 centímetros de ancho por 19 centímetros de alto por 39 centímetros de largo y bueno aquí hay también un muro tabique de 9 centímetros por 19 centímetros por 39 centímetros entonces y esto pues aquí en el caso de la normativa estas son las medidas normadas pero pasa mucho aquí que allá había muchas fábricas de bloques que tenían en medida real no 19 centímetros sino que 20 centímetros entonces ya no cumplen con la normativa pero el pasarse a esta medida representa para ellos nuevamente volver a comprar las formaletas o ajustar las formaletas que es un costo adicional entonces prefieren pues seguir con un bloc que no es normado ¿verdad? y como les comentaba al inicio como no está obligatoria la normativa pues no hay nadie que los obligue a decir no usted no tiene que ser de 20 ahora tiene que ser de 19 ¿verdad? y luego pues hay una parte aquí que dice la norma que la variación permitida es de más menos 3 milímetros con respecto a las medidas reales especificadas ¿verdad? luego de otra parte que especifica que son los espesores mínimos de las paredes frontales y de los tabiques de los bloques que estamos acá ¿verdad? que por ejemplo acá es si el ancho nominal es de 10 el espesor mínimo en las paredes frontales promedio de 3 bloques debe ser de 19 milímetros si es de 15 el espesor de las paredes frontales debe ser como mínimo de 25 es decir que estas paredes de acá esta medida de aquí debería ser de 25 milímetros como mínimo cuando yo hago la normativa cuando hago la medición que me especifica la norma la norma me dice que yo debería de medir el espesor de la pared en ambas paredes en el área más delgada aquí no hago un promedio no es que yo mida aquí y mida acá y mida acá y haga un promedio no me dice mida en el área más delgada y luego acá mido en el área más delgada y si esta es más delgada que esta esta es la medida que manda y esta medida debería ser mayor a lo que dice esta tabla de acá y en el caso de los tabiques que son estas partes de acá es exactamente lo mismo por ejemplo aquí vemos que estos son más delgados pero yo voy midiendo en el más delgado y ese es el que manda al final y aquí tenemos por ejemplo el mismo ejemplo de 15 centímetros de ancho nominal que es 14 centímetros de ancho real debería tener también 25 milímetros como mínimo de espesor y esto también me va a servir en el caso de cuando yo hago el diseño es poder ver cuál es el tamaño máximo nominal que yo puedo utilizar para la fabricación de bloc porque imagínense yo no puedo utilizar un agregado de una pulgada porque no va a caber aquí no va a caber la piedra acá entonces va a ir limitado el tamaño máximo nominal dependiendo de esto de qué tan ancho sea aquí el espesor de las paredes y las tabiques es decir de la formaleta que es muy común que vaya más o menos que los agregados que se utilicen sean de un cuarto de pulgada o de tres octavos de pulgada o algunos incluso hasta media pulgada pero va en función de eso entonces qué es lo que tengo que hacer lo que manda ahí es que el tamaño máximo nominal a utilizar debería ser un tercio de la separación de los encofrados es decir pero lo más común es como les decía tres octavos de pulgada que equivalen a 9.5 milímetros aproximadamente o un cuarto de pulgada que son como 6 6 y algo de milímetros aproximadamente en resistencia mínima compresión sobre área neta para cumplir con la normativa habíamos visto que en clase A era 133 kilos por centímetro cuadrado la normativa acá nos dice que yo debería agarrar 5 bloques al azar si fuera digamos de 0 a 10 mil unidades de fabricación yo agarro 5 bloques y los ensayo compresión el promedio de esos bloques debería darme 133 kilogramos por centímetro cuadrado ¿verdad? es decir en el caso de los 1900 PSI que habíamos hablado y que ningún bloc de esos 5 individualmente debería de ser menor a 113 kilos por centímetro cuadrado es decir a 1600 o sea el promedio de 5 bloques debería de cumplir aquí 1900 PSI y ninguno debería de ser individual menor a 1614 PSI para cumplir con la normativa en el caso del bloc B 100 kilogramos en promedio y 85 kilos como mínimo individual 66 en el caso de tipo C en promedio y 56 mínimo individual ¿verdad? para el caso del clase C y el NC 50 y 42.5 ¿qué pasa si no me cumple con 133? ¿verdad? si yo hice clase A y no me cumple con el 133 sino que está por 110 en promedio por ejemplo y yo había diseñado como clase A entonces quiere decir que como clase A no cumple yo debo de bajarle la categoría a un clase B o sea ya no va a ser un bloc clase A sino que va a ser un bloc clase B en resistencia si un clase B no cumple por ejemplo si está por 80 pues entonces ya no va a cumplir como B entonces ahí le tengo que bajar la categoría ¿no? o sea no quiere decir que ah no cumplió como A voy a tirar todo mi lote de bloc no o sea le bajo de categoría ¿verdad? lo que sí no debería hacer es decir bueno no cumplió como A pero igual lo voy a vender así ¿verdad? lo voy a vender como A ¿verdad? no sería ético ¿verdad? y ya si no cumple como NC entonces ya no entonces incluso ahí pues ya ahí sí ya no se deberían de utilizar ¿verdad? ya no se deberían de utilizar esos blocs y luego absorción máxima de agua en bloques en el caso de los blocs debe de cumplir para la normativa guatemalteca habrían de cumplir con dos aspectos con resistencia con presión y con absorción para ser catalogados en estas clases ¿verdad? por ejemplo la clase A dice acá que debería ser menor o igual a 10% en promedio de tres blocs para cumplir como clase A ¿verdad? menos menor o igual a 10% de absorción y que ninguno individual debería ser mayor a 11% para ser catalogado como clase A es decir que debería cumplir 133 kilogramos por centímetro cuadrado o 1900 PSI y además una absorción de menor o igual a 10% si en resistencia está cumpliendo pero en absorción no está cumpliendo ¿verdad? es decir si está cumpliendo con los 1900 PSI pero tiene una absorción del 12% entonces no es categoría A ¿verdad? pasa a ser categoría B igual sería si fuera lo contrario en absorción si está cumpliendo está menor a 10% ¿verdad? menor o igual a 10% ¿verdad? por ejemplo fuera 9% pero en resistencia tiene 110 kilogramos por centímetro cuadrado no estaría cumpliendo resistencia por lo tanto no es categoría A baja a ser categoría B ¿verdad? entonces esos son como que los dos aspectos importantes que se deben de cumplir en la normativa para que se catalogue como un tipo de bloque y luego pues está la clasificación por densidad pero aquí este solo nos da una pauta de cómo es el bloque si es un bloque pesado si es un bloque medio o si es un bloque liviano entonces para clasificarse como pesado es mayor a 2.000 kilogramos por metro cúbico como medio de 1.680 2.000 kilogramos por metro cúbico y liviano menor a 1.680 kilogramos por metro cúbico pero no quiere decir que si es liviano no vaya a ser un bloque tipo B ¿verdad? o un bloque tipo A o si es pesado no vaya a ser un bloque tipo NC ¿verdad? o sea puede ser que cumpla con cierta categoría y que al suerte pueda ser pesado pueda ser mediano o pueda ser bloque liviano ¿verdad? esto solo nos da una pauta del peso nada más pero no nos da aceptación criterio de aceptación y bueno y ahora pues vamos a entrar a otro tema que es el diseño de mezcla en el caso del diseño de mezcla bueno ¿cuáles son los pasos para el diseño de mezcla? primero análisis de la materia prima primero es una correcta selección de la materia prima a utilizar es decir yo debo de agarrar la materia prima y hacerle análisis de calidad verificar si cumplen con la calidad que me dicen las normativas si no cumplen buscar otro proveedor que si me dé un material que cumpla con la calidad ¿por qué? porque si es un material que cumple con la calidad pues obviamente el diseño va a ser mejor y voy a poder optimizar en cantidad de cemento optimizar en cantidad de agua ¿verdad? y al utilizar menos cemento el blog va a ser más barato si usan más cemento pues claro está que Bihaba se pone contento ¿verdad? que utilicen más pero para ustedes no les representará más costo ¿no? entonces es importante poder analizar la calidad de los materiales y cuál es el más importante eran los agregados ¿verdad? que era el que más el que más ocupa dentro del blog ¿verdad? es el 85 al 90% del blog del volumen del blog representan los agregados entonces debería ser un agregado como les decía que no esté contaminado que sea muy muy bien graduado ¿verdad? para poder optimizar luego pues tener una resistencia especificada ya conocer qué es lo que debo de cumplir ¿verdad? en el caso de lo que yo les hablaba como norma guatemalteca pues blog tipo A blog tipo B blog tipo C blog tipo NC quiere decir que debería de tener yo cuatro diseños de mezcla para esos cuatro blogs ¿verdad? ¿por qué? porque son cuatro resistencias especificadas luego de terminación de la dosificación debo de hacer un análisis digamos de los materiales y ver cuánto voy a utilizar de agregados cuánto de cemento cuánto de agua establecer cuál va a ser mi dosificación para luego pasar a elaboración de pruebas en laboratorio y realmente en el diseño de mezcla es prueba y error ¿verdad? es prueba y error o sea yo supongo ah bueno supongo que con tanta cantidad de cemento con tanta cantidad de agua con tanta cantidad de agregado yo voy a tener esta resistencia la analizo los ensayo y si no cumplo debo de volver a hacer otra dosificación y hacer otra prueba yo puedo decir ah con esta cantidad de agua va a estar muy bien el blog ¿verdad? va a quedar con un buen acabado y va a quedar bien hidratado ¿sí? y se va a poder compactar bien entonces ¿qué pasa? cuando hago mis pruebas resulta que me pasé de agua ¿verdad? entonces ¿qué tengo que hacer? reducir agua o me faltó agua entonces digo bueno le voy a incrementar un 10% más de agua o un 15% más de agua y empiezo a hacer pruebas del aguatorio ¿verdad? incluso en la compactación ¿verdad? entonces voy a vibrar ¿cuánto vibro el blog? lo voy a vibrar 3 segundos lo voy a vibrar 5 segundos 10 segundos 15 segundos ¿cuánto es el tiempo ¿cuánto es el tiempo óptimo de compactación para que realmente quede bien el blog? ¿verdad? porque si no lo compacto bien pues obviamente se va a ver afectada en la resistencia y si me excedo de mucho tiempo de compactación pues también estoy haciendo compactación que no me va a servir ¿verdad? y más bien estoy usando más tiempo el equipo y voy a estar gastando más en electricidad ¿verdad? entonces tengo que ir haciendo mis pruebas de cuánto tiempo de compactación de cuánto cemento cuánta agua ir utilizando entonces todo es una prueba y error ¿verdad? prueba y error que tengo que ir haciendo ¿verdad? que en el caso del diseño de mezcla y luego pues conocer sobre la forma en que se reproducirá la mezcla en la fábrica no es lo mismo si va a ser en volumen si va a ser mezclado a mano o si va a ser por tiempo la osificación o si va a ser por peso la osificación entonces todo eso es importante conocerlo ¿verdad? porque así podemos dar recomendaciones y poder afinar mejor el diseño la mejor recomendación es que cuando se fabrique el blog debería ser por peso ¿verdad? todo debería ser pesado porque cuando yo hago el diseño de mezcla yo lo peso todo peso el agua peso el cemento peso los agregados mido el aditivo ¿verdad? etcétera todo lo hago bien medido ¿verdad? entonces debería estar bien medido y bueno entrando un poco al tema del diseño en temas de combinación óptima de agregados ya les había adelantado que nosotros deberíamos utilizar en el caso del agregado como tamaño máximo nominal un tercio de la separación de los incofrados ¿verdad? yo podría hacer un blog con puro cemento ¿verdad? con puro cemento pero eso sería muy caro ¿verdad? también podría hacer un blog solo con una arena muy fina pero también sería muy caro ¿verdad? y podría hacer un blog ya con una combinación de agregado con un tamaño máximo que cumple con la especificación del molde es decir con un tercio de la separación de los encofrados que por ejemplo me dijera tres octavos pues podría utilizar un tamaño máximo hasta de tres octavos y con una muy buena graduación y pues eso va a optimizar en la cantidad de cemento que se usa ¿y eso por qué? aquí les tengo un ejemplo imagínense acá tengo yo este volumen o esta área de acá que es igual al área de acá pero aquí yo tengo cuatro rocas cuatro piedras y lo verde acá es el cemento yo necesito pegar estas cuatro rocas porque al final el agregado lo que es es un llenador de vacío ¿verdad? es un llenador de espacio y el agregado tiene muy buena dependiendo del agregado pues puede tener muy buena resistencia entonces yo es un llenador de vacíos y el cemento lo único que hace es pegarnos pero es un ligante que va a pegar estas cuatro rocas entonces miren cuánto utilizo yo de cemento acá si yo estas cuatro rocas las divido en pedacitos entonces ahora necesito pegar cada pedacito de roca miren entonces aquí necesito más cemento más cemento más cemento más cemento más cemento más cemento y eso pasa ¿verdad? entonces si yo utilizo un agregado demasiado fino va a ser muy caro y es porque el agregado aunque sea el 85% digamos de que ocupa el espacio en volumen pero el cemento es el más caro de todos los materiales el cemento es el que representa el mayor costo y es el más caro y el agregado es el más barato entonces yo debería utilizar el tamaño máximo que me permite en este caso el encofrado para poder optimizar el diseño de mezcla pero no se queda solo ahí quiere decir que no solo es del tamaño máximo nominal sino que yo debo de utilizar un tamaño de roca bien graduado por ejemplo acá miren aquí tengo desde tamaños más grandes y que poco a poco se va haciendo más fino qué pasa si solo utilizo estos agregados de acá si yo utilizo solo este agregado para hacer una mezcla de concreto van a quedar vacíos entre estos agregados y quien va a llenar esos vacíos va a ser el cemento y como el cemento es el más caro obviamente la mezcla se va a volver más cara entonces yo debo ir utilizando diferentes tamaños para que si aquí queda una abertura pues la llene esta piedra y si entre estas quedaron otras aberturas pues la llene esta piedra y si en esta quedaron la va llenando esta la va llenando esta 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 hasta que sea menor cantidad de espacios vacíos que queden y que ya sea el cemento el que se va a ir optimizando entonces ahí voy a ir reduciendo esa cantidad óptima y cómo lo hago ¿verdad? cómo es que hago yo para poder ver cuál es mi proporción adecuada entonces por ejemplo aquí es pura prueba y error entonces yo voy probando y voy haciendo mezclas entre mis agregados digo bueno voy a usar un 40% de este agregado grueso un 45% de este agregado mediano y un 15% de este agregado fino entonces como por ejemplo aquí tengo tamices y veo que estos son retenidos ¿verdad? yo tengo un tamiz de 31.5 16 de 8 número 4 y así y entonces voy colocando si ven aquí hay agregado este es retenido en el tamiz número 4 es decir no pasó en este tamiz número 4 el tamiz número 4 es decir 4.75 milímetros ¿verdad? entonces no pasa acá es retenido y así tengo los demás tamices entonces hago esta prueba y luego que hago o sea luego que hago esta combinación y lo paso a estos tamices ¿verdad? yo combino estos materiales y los paso a los tamices y voy viendo cuánto va reteniendo en estos tamices y entonces tengo algunas curvas de recomendaciones con una combinación óptima para que tenga un mejor acomodo de los agregados y eso nos dé como resultado una buena compactación entonces por ejemplo acá voy teniendo un límite máximo y un límite mínimo y los resultados que haya hecho de la combinación anterior pues yo la voy mapeando acá y veo si en algún momento se sale de estos límites o si está dentro de los límites y ahí voy haciendo mis pruebas hasta que cumplan con los límites ¿verdad? entonces por ejemplo acá tengo de bloc liviano tengo otra de bloc intermedio y tengo una de bloc pesado ¿verdad? y cuál es el objetivo pues que al final yo pueda venir y combinarlo de una forma tal de que entren dentro de esos límites ¿verdad? y mejor si está en el centro ¿verdad? mejor si está en el centro para que yo tenga una mejor combinación y eso me va a garantizar que al final mi bloc va a ser más económico porque voy a utilizar menos cantidad de cemento voy a utilizar menos cantidad de agua y también voy a evitar tener por ejemplo ratoneras o digamos o por operas o no sé cómo es que le dirán ahí en Honduras ¿verdad? pero voy a tener vacíos que cuando yo desmolde el bloc como no tenía buena grabación pues van a quedar algunos malos acabados y algunos vacíos ahí que debido a que no había una buena compactación de mis materiales entonces esta es para poder hacer una buena combinación óptima ¿verdad? esta presentación se la voy a dejar entonces para que ahí puedan ir mapeando ustedes estas mismas curvas y puedan ir haciendo sus pruebas en campo y bueno entonces tal vez desde esa parte lo más importante en el caso del diseño es una buena combinación de los agregados ¿verdad? poder alcanzar una buena combinación para hacer una buena compactación y lo demás es pura prueba como les decía ¿verdad? ¿cuánto cemento utilizar? y voy haciendo pruebas agrego más cemento si no alcanzo la resistencia o reduzco cemento si no alcanzo la resistencia aumento agua o disminuyo agua dependiendo de cómo vaya quedando el bloc ¿verdad? si está demasiado seco por lo regular si está muy seco pues se va a ver muy opaco el bloc o hasta se va a ver muestra cemento que no se ha hidratado ¿verdad? se va a ver como polvito se va a ver muy seco y si estoy en lo óptimo pues va a estar como que va a tener como un color mate era como un brillo mate bueno pierde el brillo pero va a ser como un color mate y se va a ver bien hidratado y va a tener un buen acabado y si ya me estoy pasando de agua pues ya se empieza a ver como una lechadita de cemento o pasta de cemento y empieza a deformarse el bloc cuando lo empiezo a desmoldar ¿verdad? entonces ahí voy viendo haciendo ajustes de agua en el diseño de mezcla y en el caso del proceso de fabricación que sería pues otro aspecto a tomar en cuenta pues aquí les voy a colocar bueno cuáles son algunos procesos de fabricación ¿verdad? está el área de zona de mezclado zona de fabricación zona de almacenamiento y curado tal vez aquí lo que sí es importante mencionar es que en la fábrica pues tenemos que tener un área donde que sea plana que esté nivelada que el área donde yo fabrique y esté almacenando los blocs pues que sea un área techada de preferencia ¿verdad? ¿por qué? para que el bloc esté protegido de las inclemencias del tiempo del viento del sol de la lluvia ¿verdad? porque eso también va a afectar la calidad de nuestros blocs como tal entonces es bien importante tomar en cuenta eso adicionalmente pues otros aspectos como que el personal sea personal calificado ¿verdad? que tengamos equipos que estén calibrados que estén en buen estado ¿verdad? también eso nos va a impactar y pues ahorita pues acá les voy a presentar algunos videos ah bueno ahorita todavía vamos con la zona de mezclado creo que esto ya lo había mencionado vamos a pasarles les voy a pasar algunos videos para que los puedan ver voy a pasar aquí como algunos ejemplos para que vean el tema de la fabricación del bloc por ejemplo aquí tenemos una pieza digamos una fábrica donde podemos hacer dos unidades de bloc ¿verdad? solo dos unidades correcto dos unidades prensado esta parte de acá digamos tiene una mesa vibratoria y es prensado también por gravedad por este contrapeso que tenemos acá ¿verdad? como tal entonces voy a poner acá el videito ¿verdad? entonces por ejemplo acá él empieza a compactarlo es de forma manual como ustedes ven acá que él levanta el contrapeso del molde y que el molde incluso también se sirve para poder compactar el bloc como tal ¿verdad? y pues él aquí viene y agarra los moldes de una forma manual los va cargando y los va transportando ¿verdad? entonces aquí por ejemplo puede hacer que digamos la cantidad de fabricaciones de blocs acá sea de unas dos mil unidades en un día por ejemplo ¿verdad? y ya si lo hacemos de forma manual como el primero que vimos que lo estaba compactando de forma manual puede ser que él haga unas cien piezas al día por ejemplo ¿verdad? como máximo ¿verdad? y luego pues vamos a ir pasando a una a otra cada vez más de mayor capacidad y también más más automatizada entonces por ejemplo aquí voy a colocarles esta otra aquí también el volumen acá por ejemplo esta otra pues aquí ya vemos que él coloca el material acá va vibro compactando acá va moviendo el molde también de forma manual digamos acá es como podríamos decir que es semi automática ¿verdad? esta de acá más o menos son como aquí son como tres mil quinientas piezas por día digamos y ya él utiliza aquí este equipo que le dicen como diablito ¿verdad? que con ese él va moviendo sacando los blocs y ya los va llevando al lugar de almacenamiento ¿verdad? para su curado y bueno y con estos pues podemos fabricar tanto blocs de realmente podríamos alcanzar resistencias de la normativa que les comenté podríamos alcanzar resistencias tipo A resistencias tipo bloc tipo A bloc tipo B bloc tipo C si tenemos un buen diseño ¿verdad? y hacemos pruebas pues podemos alcanzar la calidad del bloc ¿verdad? y luego tenemos otra acá por ejemplo esta otra ya es más automatizada ¿verdad? incluso acá por ejemplo ustedes ven aquí tenemos una banda transportadora ¿verdad? acá el material acá aquí está compactando aquí ya está el operario el operario pues aquí ya ni se cansa ¿verdad? ya está sentadito ahí tranquilo y operando aquí el equipo se va compactando y luego aquí pues con una banda transportadora también van saliendo el lote de bloc como tal y aquí pues si vemos vamos a ver en la imagen se ven van como cinco unidades son como cinco unidades y aquí pues ya más o menos ya ya va cambiando aproximadamente como seis mil blocs en el día ¿verdad? ya aumentando el tema de producción incluso en el uso de personal por ejemplo si vemos en el principio el de dos blocs que es manual más o menos se necesitan como unas seis personas para para poderlas ir operando ¿verdad? entre la persona que va que están mezclando y las personas que están operando la máquina entre los que están apilando los blocs ¿verdad? y como cuando es manual es un poquito un trabajo algo pesado entonces al final pues también no lo puede hacer una sola persona sino que ya van se necesitan de dos personas ¿verdad? o más ¿verdad? dependiendo la producción que se tenga y veamos acá por ejemplo aquí ya ya miren aquí el equipo con el cual van movilizando los blocs pues ya es un poquito más especializado ya él requiere menos esfuerzo para transportarlo y ya puede transportar más unidades de bloc como tal ¿verdad? y ahí ya va apilando los blocs ¿verdad? también el otro era el primero que vimos era de una forma manual ¿verdad? entonces se va cansando y solo por de dos en piezas de dos en dos y vamos a pasar al otro y miren aquí tenemos pues otro más ¿verdad? entonces aquí ya vamos cambiando y aquí ya se pueden ir fabricando por ejemplo ya piezas de ocho piezas en cada tanda ¿verdad? cada tanda vamos aquí de ocho piezas por ejemplo y aquí ya las vamos movilizando para acá ¿verdad? y esta también ya es un poquito más automatizada por ejemplo esta ya podríamos decir que ya la producción es un poquito ya es más arriba de seis mil unidades ¿verdad? por día ¿verdad? mirando ¿qué les diría? unas doce mil unidades por diez mil doce mil unidades por día en este tipo de equipo como tal pero aún si ven acá aún la extracción digamos es manual ¿verdad? aún aquí esto es automatizado ¿verdad? aquí va cayendo por la banda va cayendo la mezcla acá se compacta hay un operario que está manejando este equipo pero aquí todavía hay una extracción de forma manual ¿verdad? entonces el de forma manual va llevando los blocs y los va a ir a apilar o a colocar en el área de como se llama de curado ¿verdad? aquí viene otro ¿verdad? que ya viene la otra persona entonces por aquí todavía no se todavía se utilizan las mismas cantidad de personas ¿verdad? unas seis personas cinco personas ¿verdad? que todavía son necesarias para ir colocando los blocs ¿verdad? esto otro también se me olvidaba decirlo pues en el caso del apilamiento pues sí se recomienda en máximo cuatro cuatro pilas digamos de bloc y en algunos lugares podemos ver que esto lo sobrecarga acá y al final pues van se pueden ir quebrando los blocs ¿verdad? porque todavía están en estado fresco ¿verdad? todavía no han sido luego aquí pues tenemos otro este ya es un poquito más automatizado y aquí ya el transporte miren ya no es de forma manual sino que ya aquí también ya es automático y portando aquí en esta ya vamos como 12 unidades ¿verdad? por cada tandada que se está dando ya va sacando dos unidades y ya la producción de esta ya van por cerca de los 19 mil unidades fabricadas por día ¿verdad? entonces ya la tecnología pues va va mejorando como tal ¿verdad? ya está las tablas las va colocando él solo miren de una forma automática y este tipo de equipos también pues ya se pueden ir cambiando las piezas para ir colocando por ejemplo otro tipo de piezas de mampostería por ejemplo si quisiera hacer adoquines pues puedo ir colocando moldes de adoquines si quiero que sea bicapa la misma máquina me va haciendo las dosificaciones y me va colocando las diferentes capas por ejemplo la última capa con pigmento por darles un ejemplo entonces son más automatizados y y de último pues esta otra que es más automatizada miren acá prácticamente esto es un robot ¿verdad? que va colocando va tomando los blocks por ejemplo y los va a apilar y los lleva a la pila de curado entonces aquí viene todo el sistema automatizado ya todo es aquí ya ya tenemos controladores de humedad las dosificaciones por peso y pues ya está un proceso más automatizado ya este tipo de 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 pues ya da producciones aproximadamente 25 mil unidades por día ¿verdad? entonces ya la producción ya se va elevando entonces podemos ir viendo que desde si fuera a mano que vamos con 100 unidades al día hasta 25 mil unidades al día ¿verdad? o con esa de dos blocks a la vez que era de más o menos 2 mil unidades hasta 25 mil unidades al día entonces va viendo la la diferencia en el tema de automatización ¿verdad? y como les decía con cualquiera de estas tecnologías pueden fabricar un block de muy buena calidad pero eso quiere decir que tienen que haber muy buenos controles y que se debe de medir la calidad ¿verdad? porque si no se mire no se va a poder mejorar ¿verdad? y bueno y otro tema es el tema de almacenamiento y curado ¿verdad? en el caso del almacenamiento y curado debería de colocarse en un lugar donde no le afecte la inclemencia del tiempo es decir bajo techo ¿verdad? donde no le pegue el sol donde no le pegue el viento donde no le pegue la lluvia se deben de estar curando ¿verdad? el decir de curado el mejor curador es el agua el mejor curador es el agua por lo tanto yo debería curarlo con agua ¿verdad? por ejemplo aquí podemos ver esta persona que está agregándole agua ¿verdad? el tiempo óptimo por ejemplo en el caso de los blocs debería ser de 7 días en curado lo mínimo que deberíamos de curarlo es en 3 días porque si estamos utilizando un cemento de alta resistencia inicial como mínimo yo debería de curarlo por 3 días ¿verdad? y en el caso de acá por ejemplo esta persona debería estarlo regando ¿verdad? durante todo el día ¿verdad? ¿cuántas veces? pues dependiendo del clima ¿verdad? por ejemplo aquí está la intemperie puede hacerle que él tenga que estarlo regando 4 veces al día o 3 veces al día ¿verdad? y deben de quedar bien empapados ¿verdad? tampoco debe de tirarle el chorro directamente sobre el bloc porque si acaba de salir el bloc pues lo puede lastimar sino que debería de hacer rociarlo pero que si quede completamente empapado que cuando yo vea que una parte se está empezando a secar pues eso quiere decir que ya tengo que volver a regar los blocs como tal o puedo tener también cuartos de curado ¿verdad? por ejemplo aquí vemos otro cuarto de curado donde se colocan los blocs y ahí pues ya tengo una humedad relativa dentro de ese ambiente superior al 98% ¿verdad? entonces ya se están curando ¿verdad? como tal incluso hay algunos cuartos de curado donde ya le incrementan la temperatura para que la resistencia se gane mucho más rápido y así puedan despachar más rápidamente los blocs porque en el caso del despacho cuando es que se despachan los blocs realmente el bloc debería despacharse cuando ya tiene el 100% de la resistencia ¿verdad? pero la normativa en el caso acá por ejemplo matemateca permite despachar el bloc al 80% de su resistencia pero se tiene que tener ensayos que garanticen que en cierta edad se va a alcanzar el 100% de la resistencia si no pues no se pueden despachar ¿y esto por qué? porque imagínense que yo vengo y fabrico el bloc y el siguiente día ya los quiero enviar a proyecto no va a tener la resistencia necesaria para el traslado del bloc y para la manipulación que vaya a tener en el proyecto ¿verdad? porque ¿qué va a pasar? pues a veces en el proyecto no lo van a tratar con cariño y van a van a tirar los blocs o no los van a acomodar de una buena de una buena forma entonces ¿qué va a pasar? o lo van a estivar van a hacer muchas estivas de bloc y el bloc se va a quebrar entonces ¿qué van a decir? ah, el bloc de tal fabricante no sirve pero no es así ¿verdad? no es porque no sirva sino es porque no se le dio el tiempo necesario para que el bloc alcanzara la resistencia para poder ser manipulado por eso es que se especifica que tenga por lo menos el 80% ¿cuándo va a alcanzar ese 80% de resistencia? puede ser que lo alcance a los 3 días puede ser que lo alcance a los 7 días puede ser que lo alcance a los 14 días va a depender de los ensayos de laboratorio lo que diga el ensayo de laboratorio entonces es importante el tema del curado y el curado debería ser inmediato los primeros días aquí les digo como mínimo 3 días y óptimo sería 7 días pero quiere decir que si yo lo yo lo curo 7 días pero lo estoy curando 7 días después de que ya pasó una semana que yo fabriqué el bloc ya no sirve de nada ¿verdad? no va a servir de nada ya el curado ya no no por gusto voy a estar echando esa agua porque ya el bloc donde lo necesitaba eran sus primeras edades ¿verdad? y ahí es importante el curado bueno ahora vamos con el tema de control de calidad ya casi para ir terminando el tema de control de calidad pues aquí está en la normativa nuevamente mencionar las normativas yo les mostré las especificaciones en base a las guatemaltecas pero me imagino que ustedes pues ven las normas de las ACTM pues ahí les dejo referenciadas las normas para que las puedan ir a verificar y bueno la calidad del bloc depende de la calidad de la materia prima como lo hablamos de un correcto diseño de mezcla de un equipo y maquinaria en buen estado ¿verdad? calibrado de un proceso de fabricación también bueno ¿verdad? donde hayan controles y que el personal esté calificado que haya un adecuado curado y que se mida la calidad ¿verdad? que si no medimos la calidad pues realmente no vamos a saber si estamos bien y no vamos a poder mejorar e incluso puede hacer que estemos hasta muy arriba de la resistencia entonces podamos optimizar y mejorar la mejora en este caso y tener mayores utilidades y el tema y el tema del muestreo pues obviamente de la normativa K-Guatemalteca de 0 a 10.000 unidades fabricadas recomienda 5 blocs para ensayos a compresión y dimensiones y 3 blocs para ensayos a compresión perdón para ensayos a densidad a absorción perdón de 10.001 unidades a 100.000 unidades deberían de ser 10 blocs para ensayos a compresión y ensayos de dimensiones y 6 blocs para densidad y absorción y mayores a 100.000 unidades 5 blocs por cada 50.000 unidades para compresión y mediciones y 3 blocs por cada 50.000 para el tema de densidad a absorción y bueno aquí por ejemplo hay una foto donde se toman las medidas por ejemplo que es lo que se toma en control de calidad es medidas de la parte principales o sea es decir largo, ancho, alto y de espesores de tabique y espesores de paredes frontales el ensayo o compresión de blocs y el ensayo de densidad a absorción ¿verdad? para poder calcular la resistencia en área neta también en un tema de aceptación y rechazo pues hay una parte que dice la norma que si yo agarro de esos 5 blocs que les había dicho al principio de que si de 0 a 10.000 unidades son 5 blocs para ensayo o compresión y 3 para densidad y absorción pues yo debería de ver que si no cumplen debo de permitirme hacer otro muestreo o sea podría hacer otro muestreo más para verificar que si cumple o no cumple la calidad si no cumplen en esa segunda vez entonces ahí sí ya podría yo rechazar el lote del bloc ¿verdad? como tal el muestreo debería ser aleatorio es decir debe ser al azar no debo emitir mi juicio no debo decir ah este bloc se mira en mal estado a este le voy a hacer ensayos o este bloc se mira muy bueno a este sí le voy a hacer o sea no debo emitir el juicio sino que debe ser aleatorio el muestreo y esto ¿por qué? porque a veces pueden tener algunas imperfecciones los blocs ¿verdad? que son aún permitidos dentro de la normativa por ejemplo acá si vemos hay algunos acabados y apariencias que podría tener como por ejemplo astilladuras como grietas como algunas rajaduras u otros defectos que podría tener el bloc que la normativa permite hasta un 5% como entonces cada una me dan ganas de cortarlos y pegarlos en una hoja ¿verdad? entonces yo debo permitirme hasta hasta un 5% es decir de mil blocs que yo compre máximo 50 blocs podrían tener imperfecciones si tienen más de 50 blocs de imperfecciones pues entonces ahí podría rechazar el lote pero si no entonces estamos bien es decir si yo solo tengo de los mil blocs solo hay 20 blocs con imperfecciones pues todavía es aceptable pero no debería yo venir y agarrar esos 20 blocs con imperfecciones para hacer los ensayos de calidad porque ahí no va siendo aleatorio ni va a representar el realmente el lote del bloc ¿verdad? solo voy a agarrar un 3% del bloc y no voy a agarrar el 97% por ejemplo de realmente la población de ese bloc para analizarlo entonces eso ya va en función de cuando vamos a traer y almacenamiento y transporte ya esto es para almacenamiento pues no estivarse en más de 8 hiladas en los proyectos ¿verdad? y durante el transporte pues que hay que darle un buen manejo adecuado a los blocs ¿verdad? al momento de movilizarlos asegurar bien los blocs en las plataformas de las plataformas de transporte para que no se vayan a caer los blocs etcétera por temas de seguridad bueno y eso es el tema de control de calidad y este y por último pues hay un tema que me pidió ingeniero Nolvin que lo comentara y era por el tema de fluorescencia que son algunos problemas que han tenido en algunas situaciones allá en Honduras entonces aquí hablarles un poquito de la fluorescencia que es esta parte de acá ¿verdad? que cuando nosotros vemos a veces unas manchitas blancas que realmente incomodan al cliente final ¿verdad? el cliente lo mira y ve esto y asocia a decir ese bloc no sirve ¿verdad? ese bloc no sirve y es de mala calidad ¿verdad? y es algo muy antiestético ¿verdad? para que se dé la fluorescencia debe de haber tres aspectos ¿verdad? sales solubles ¿verdad? que es decir sal humedad y la evaporación si están estos tres aspectos se va a dar la fluorescencia si quitamos uno de ellos pues entonces ya no se va a dar la reacción en el caso de por ejemplo el cemento tiene muy poca cantidad de sales pero no significa que no vaya a dar fluorescencia realmente en el caso del cemento por la química que tiene el cemento por ejemplo el cemento más o menos tiene un 63 aproximado ¿verdad? por ciento de óxido de calcio ¿verdad? que está en forma de silicato dicalcico o silicato tricalcico que cuando este viene y reacciona con el agua pues se forman algunos hidróxidos de calcio que estos al momento por ejemplo en el blog que están ya en el fabrican el blog y entran en contacto con el ambiente y muchas veces en el ambiente hay CO2 ¿verdad? ¿qué va a pasar? se va a formar en el carbonato de calcio y este carbonato de calcio va a ser esto blanquito que ustedes ven pero eso va a ser si es así si es por esa reacción del cemento va a ser en las primeras edades y va a ser muy mínimo va a ser muy mínimo que yo al momento de solo limpiar esa parte superficial se va a quitar y no hay ningún inconveniente o sea no va a volver a aparecer ese fenómeno solo se va a dar por la reacción inmediata en el momento en que entró el cemento en contacto con el agua y que después entró en contacto con el CO2 ¿verdad? que muchas veces que está el blog dentro de un área cerrada por ejemplo y circulan vehículos pues entonces se va a dar esto pero va a ser en algunas ocasiones mínimo y con limpiarlo se quita el problema se da cuando de repente ya aparece a los 3 meses a los 4 meses y ya en la casa ¿verdad? ya cuando está colocado en la casa o cuando tienen los bloques en el proyecto para construir que los compraron y los tenían ahí almacenados entonces empieza a dar este fenómeno entonces ahí ¿qué tengo que ver? ¿por qué es que se está dando? entonces ahí el mayor problema va a radicar una en que haya humedad y en que haya sales solubles y las sales solubles principalmente ¿de dónde van a venir? van a venir de los agregados como dijimos que el 85 al 95% lo ocupan los agregados este va a ser el que mayor efecto va a tener o sea esta gran mancha que ustedes ven ahorita acá no es de cemento esta gran mancha es por las sales solubles que habían en el agregado cuando es de cemento es mínimo es pequeño ¿verdad? entonces por ejemplo acá ¿qué pasa? tenemos que ver de dónde viene la fuente del agregado ¿verdad? si el agregado tiene mucha cantidad de sales solubles o cuando fabricamos el concreto el agua también tenía muchas cantidades de sales es decir yo estaba utilizando agua cuando fabriqué el concreto utilicé agua de mar por darles un ejemplo ¿verdad? entonces obviamente voy a tener problemas o la arena tiene muchas sales alguna prueba que hacen bueno aquí deberíamos hacer el análisis realmente de laboratorio pero a veces en el campo lo que uno hace es venir y agarrar arena y la mete en un balde de agua la agita la mezcla bien y la deja por 24 horas y el siguiente día viene y agarra uno el agua y la prueba no se la toma solo la gusta para ver si está salada si está salada quiere decir que la arena tiene sales y voy a tener este problema entonces ¿qué hace uno ahí? cambiar de proveedor de material ¿verdad? porque esa arena no la voy a poder utilizar ni aunque la lave ¿verdad? porque imagínense lavar esas cantidades grandes de arena pues obviamente estarían desperdiciando mucha agua y saldría muy caro y sería otro proceso más que deberían de hacer entonces no es realmente sostenible digamos no es tan sencillo no se podría lavar entonces aquí es evaluar la sal entonces la fluorescencia la que más problema da va a ser esa ¿verdad? la que se da ya después de unos meses y que va más en función en principal de las sales ¿verdad? pero ¿qué pasa si la arena es por ejemplo tiene sales pero si no hay humedad no se va a dar la fluorescencia si el el bloc por ejemplo está aislado y no entra en contacto con humedad no se va a dar esto entonces ahí pasa una parte ¿verdad? por ejemplo si yo tengo digamos acá estoy regando los jardines y le pega constantemente el agua al bloc y la arena tenía mucha cantidad de sales pues entonces ¿qué va a pasar? que se va a presentar la fluorescencia o por ejemplo aquí por capilaridad no está aislada la cimentación va a subir la humedad y entonces se va a dar la fluorescencia o por la lluvia por ejemplo o porque una cañería se rompió entonces hay agua entra en contacto con el bloc y como hay sales en los agregados pues entonces empieza a presentar la fluorescencia y por eso que la fluorescencia realmente la que deberíamos evitar es la la que se presenta por medio de los agregados ¿verdad? la que impacta por los agregados ¿verdad? que es la que más la que se va a dar después de unos meses y que ya va a estar el cliente con su casa construida y va a tener estos problemas y lo que va a decir es el bloque de mala calidad entonces ahí que tengo que ir haciendo es ver que no que el agregado pues no tenga sales que por ejemplo esté aislada la cimentación por ejemplo aquí hay un ejemplo que les coloco acá que esté bien aislada la cimentación ¿verdad? para evitar que haya estos problemas por capilaridad y que vaya a subir y que pues tenga este tipo de problemas ¿verdad? que son otros temas constructivos pero esto es parte de comentarles un poco del tema de fluorescencia ¿verdad? y bueno prácticamente para mí ha sido un verdadero placer voy a abrir el video para mí ha sido un verdadero placer el poder haber presentado un poco el tema de blog ¿verdad? realmente es un tema muy amplio hubiéramos podido ampliar cada uno de los temas y pues ahora les dejo un tiempo de ahí para si tienen algunas dudas o si tienen algún comentario o si tienen alguna experiencia que quisieran compartir con los demás ¿verdad? muchísimas gracias super y muchísimas gracias ingeniero Chiris por por su disertación creo que nos queda claro que pues en Honduras tenemos tenemos muchas normativas que implementar ¿verdad? y muchas cosas de ratificación y normación de procesos no sé si hay alguien que quiera dar una participación tiene alguna pregunta este es el momento la puede escribir en el chat si no quiere abrir su micrófono pero si quiere abrir su micrófono perfectamente lo puede hacer y tenemos al ingeniero Chiris aquí para para ayudarnos por mientras voy a abrir el chat a ver qué comentarios hay ingeniero ok una consulta están grabando la presentación o van a poder chequearla luego o van a enviar la presentación luego yo estoy grabando la presentación ingeniero Chiris no sé si usted nos va a enviar también la presentación sí claro con mucho gusto yo terminando acá les mando la presentación en PDS perfecto ya tenemos los correos de todos aquí vamos a ver ok tenemos un comentario aquí de Javier Vázquez Javier Vázquez dice la información la información está muy buena muy bonito y todo pero lastimosamente no aporta a nuestra realidad como bloqueras creo que arriba de un 90% de las bloqueras en Honduras no realizan ningún tipo de prueba de laboratorio como comentario creo que la siguiente conferencia debería ser un poco más acorde a la realidad no estoy seguro si ese participante tiene una bloquera industrializada o una bloquera artesanal no sé si tiene algún comentario ingeniero bueno en este caso el objetivo de esta charla digamos es dar a conocer que existe el control de calidad ¿verdad? y que existe el poder tecnificarse y poder automatizar incluso las bloqueras ¿verdad? como les decía realmente y les hacía la pregunta al inicio ¿verdad? ¿quién es el al final el responsable de si una vivienda se cae ¿verdad? entonces ahí estamos como fabricantes deberíamos de cumplir con calidad y yo les decía no importa si tienen maquinaria pequeña maquinaria artesanal pueden llegar a la calidad pero la tienen que medir y se tienen que asesorar y en el caso de por ejemplo como cliente si yo soy el cliente y voy a construir también debo asegurarme de que que haya calidad que se cumpla con la calidad debo de informarme debo de contratar personal que me asesore ¿verdad? porque por ejemplo cuando uno cae digamos preso digamos uno llama a un abogado ahí se llama un abogado no llama a cualquier persona porque en el tema de la construcción cualquiera construye ¿verdad? a veces ni siquiera hay maestro de obra ni siquiera hay maestro de obra ¿verdad? entonces el mismo dueño de la casa decide pónganme aquí una casa pónganme aquí una columna pónganme aquí ah no mejor hagamos una puerta acá bote esa pared y él mismo decide ¿verdad? qué hacer y al final el que está construyendo el ayudante el bañil lo hace porque le están pagando ¿verdad? entonces el objetivo acá acá es poder medir la calidad ¿verdad? aquí pasa en Guatemala yo mucho les comento decir con quien hay que ir a atacar es con la parte de las municipalidades por ejemplo ir con las municipalidades hablar con ellos que se exija la calidad que haya yo no sé si hay un instituto ahí de de cemento de concreto si hay un un comité de normativas en Honduras actualmente pero deberían haber esas instituciones que se empiecen a formar y que empiecen a exigir la calidad ¿verdad? ¿por qué? porque incluso como bloquero uno puede decir miren es que yo no hago blog de buena calidad porque el agregado es de mala calidad ah bueno pero que usted no exige la calidad primero dígame ¿conoce usted las normativas que se deben aplicar? ¿se deben aplicar? o no las conozco ¿verdad? no las conozco ¿verdad? ¿son todos esos temas? son todos esos temas ¿verdad? ¿verdad? super no sé si hay alguien más veo unos micrófonos abiertos no sé si no sé si dar una pregunta perdón sí tú tenía una consulta hola ¿quién nos habla y de dónde nos habla? Eric Gallegos Honduras mucho gusto ingeniero me llamó bastante la atención el estudio que realizaron de las 17 empresas de las cuales solamente 6 lograban cumplir requisitos de A a C mientras que las otras 11 no cumplían ninguno de estos y los más bajos andaban cercanos a las 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado si mal no recuerdo de la resistencia ¿cuál será el motivo principal por qué estas fábricas presentan resistencias tan bajas? ¿será por negligencia desconocimiento por la calidad como usted mencionó de los agregados? esa es mi duda correcto lo que pasa es que digamos en el caso de ese tipo de bloqueras digamos lo que quieren es sacarle el máximo provecho al saco de bloques si yo puedo fabricar 29 bloques por cada saco o si le puedo sacar 30 o 35 entre más bloques le saque mejor ¿verdad? entonces no miden la calidad sino que va en función de que ah solo voy a ver que el bloque no se desmorone no se desmoronó y yo he visto pruebas en los videos por ejemplo en YouTube que dicen ustedes tiran el bloque y si no se quiebra está bueno entonces tal vez así hacen sus pruebas y dicen bueno voy a probar no se quebró mira hagamos otro bloc más metele otro bloc más y así ¿verdad? no se mide la calidad y se desconoce también que debe haber ciertas calidades de bloc entonces por ejemplo ahí como les decía si la incluso si hay normas como acá en Guatemala que hay una normativa pero si no hay un ente que regule y que exija que se cumpla la normativa tampoco va a exigir que las personas cumplan con esa calidad es como que yo les dijera y colocara un anuncio hoy como presidente de Honduras dijera miren señores a partir de hoy no es necesario la licencia de conducir para manejar un carro ¿verdad? no se le va a multar si usted quiere sacarla para para que no sea accidente saque la licencia y aprenda a manejar a conducir pero no es obligatorio no le vamos a poner remisiones ni multa ¿cómo creen que pasaría? ¿será que todo sacaría licencia? no ¿verdad? porque dicen ah vale no licencia si yo me meto a hacer licencia me va a costar unos 200 dólares por darle un ejemplo ¿no? y entonces no mejor no lo hago mejor voy a manejar así y cualquiera podría manejar pasa lo mismo en la normativa si no se va si no hay un ente que exija y diga es obligatorio que se cumpla con la norma es obligatorio que haya licencia de construcción para poder construir porque muchas veces la licencia de construcción solo solo se cumple en la ciudad nada más en la capital del país y en el interior del país no se cumple ¿verdad? porque nadie lo exige ¿verdad? entonces por eso es que no cumplen la calidad de bloc y también el desconocimiento de que no se sabe qué bloquear deberían de ser qué tipo de bloc y qué calidad deberían de tener ¿verdad? Muchísimas gracias doniero Gallegos en el cuarto curado es necesario regar el bloc en los cuartos de curado lo que hay es digamos una humedad y muchas veces se colocan aspersores en la parte del techo y los aspersores van tirando agua y van creando ese ambiente de humedad y el ambiente debe estar cerrado y por lo tanto pues se crea una humedad superior al 98% por lo tanto ya no es necesario regar ¿verdad? ya no es necesario regar el agua y regar con agua perdón los blocs sino que solo ingresarlo dentro del cuarto de curado y hay otra mala práctica que también aprovechando que se hace es que muchas veces dicen bueno voy a meterlo en el cuarto curado o lo voy a meter perdón lo voy a dejar bajo techo 24 horas y a las 24 horas ya lo saco al sol y ya no lo curo ¿verdad? esa también es una mala práctica es siempre hay que curarlo como les decía mínimo 3 días o 7 días óptimo ¿verdad? Bien otra pregunta del ingeniero Héctor Bustillo un buen amigo en la norma ASTM la absorción se mide en PCF libras por pie cuadrado y para bloques de peso normal el máximo permitido es 13 PCF Correcto es otra forma en que se puede ¿cómo se llama? emitir el tema de absorción de bloques ¿verdad? Por eso les comentaba que al final en el caso de Guatemala pues nosotros lo medimos en porcentaje de absorción y así es como está la normativa y ya pues en otros países pues tienen cada quien su normativa y en el caso pues me imagino que ustedes como Honduras pues se rigen más a las ASTM que muchas veces nosotros en Guatemala cuando no hay normativa o anor ¿verdad? normativa de Guatemala nos vamos a normas ASTM ¿verdad? Super luego tenemos aquí del ingeniero Mario González buenas tardes nosotros hacemos bloques con cemento tipo 1 cenizas volantes y gravín de 3 octavos ¿de qué manera podemos alcanzar resistencias altas tempranas? hemos probado mejorando el curado pero aún así dándole sus 28 días no logramos pasar de 900 PSI en ese tiempo ahí el cemento tipo 1 es cemento de uso general ¿verdad? digamos si lo trasladamos a la CENC 57 debería usar un cemento tipo 3 ¿verdad? que sea de alta resistencia inicial y por lo regular digamos los cementos aparte de ser de alta resistencia inicial también tiene mayor resistencia a 28 días entonces con cambiar de cemento pues usted estaría mejorando la resistencia ahora bien en el caso de 98 días dice ahí que han probado mejorar el curado pero aún así dándole sus 28 días no logramos pasar de 900 PSI habría que ver varios aspectos ¿verdad? digamos cuánto tiempo le están dando de compactación cómo están haciendo la mezcla si la están haciendo a mano o con mezcladora si están haciendo digamos las mediciones por volumen o es por peso o es por tiempo también la cantidad de cemento ¿verdad? que estén utilizando entonces yo lo que le digo es va a tener que seguir haciendo pruebas donde incremente cantidad de cemento o donde vea por ejemplo con las curvas de las graduaciones que les di de los agregados ver un análisis para ver si si está dentro de las curvas ¿verdad? para ir viendo por qué razón ¿verdad? ¿por qué razón? entonces ahí tal vez no solo con esta información sino se necesita mucha más información para poder saber y darle una buena recomendación ¿verdad? también por ejemplo en el caso que no haya no puedan hacer ensayo por graduación de granulometría por ejemplo otra forma de hacerlo es que uno viene y agarra por darles un ejemplo agarro una piedra de tres octavos y agarro esta otra arena y mezclo por ejemplo ahorita agarro 80% de esta arena y 20% de esta piedra la mezclo y agarro un recipiente y lo compacto y veo cuánto tiene de 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 masa unitaria o densidad y luego agarro el 70% y 30% de piedra 60 y así 40 50 50 y voy cambiando y voy haciendo una curva y veo cuál es el que mejor compactación me dio entonces ahí voy usando como que de una forma práctica ver cuál es la mejor combinación que podría utilizar entonces ahí ah bueno la que mejor compactación me dio es 60 el 60% de piedra de tres octavos y 40 de arena por darles un ejemplo entonces esa es mi combinación óptima y la pruebo en la mezcla y así puedo hacer otras pruebas ¿verdad? haciendo más cantidad de cemento más tiempo de compactación o veo si el agua realmente es el agua que está estoy dejando muy seco el bloco ¿verdad? o me estoy pasando de agua ¿verdad? pueden haber muchos aspectos que veo ahí super ahí veo el licenciador Héctor Bustillo démosle participación sí buenas tardes soy Héctor Bustillo en la norma STM la resistencia a la compresión especificada tal como lo establece la norma es al momento del despacho es decir no hay unidad sino que establece que en el momento que las unidades se despachen debe tener la resistencia que establece la norma no es una cuestión de días ¿verdad? no sé si la norma guatemalteca lo da por día pero en la norma ASTM lo que establece es que en el momento del despacho los bloques deben tener la resistencia ya especificada para el que preguntó por la resistencia cómo aumenta la resistencia deben verificar también el proceso de la prueba de resistencia que muchas veces es mal hecho y entonces una prueba mal hecha da un mal resultado y eso tiende a confundir y a veces se anda buscando en la mezcla en otras cuestiones cuando lo que está mal es el proceso de la prueba verifíquenlo y a ver si es correcto Muchas gracias ingeniero es correcto digamos en el caso de lo que usted comentaba la normativa matemática también estipula que el despacho al momento de despacharnos el bloque debería de ser el 100% de la resistencia no habla de una edad porque podría ser un curado acelerado también y alcanzarse la resistencia mucho más rápido lo que sí dice es que usted podría despachar el bloque con por lo menos el 80% de resistencia pero eso va en común acuerdo entre el fabricante y el cliente y el fabricante debería de darle al cliente como que análisis estadístico donde él demuestra que en cierta edad cumple con la resistencia es decir lo despaché ahorita 7 días pero a 14 días llega al 100% o a los 28 días llega al 100% o sea eso sí lo permite la normativa pero como usted dice exacto la ACTM también menciona que es el 100% de la resistencia y lo otro que mencionaba era la parte de acreditación de los laboratorios eso es otro dato bien bien importante y es que cuando uno lleva laboratorios tiene que asegurarse que el laboratorio cumpla con toda la normativa y que tenga personal capacitado y que incluso deba estar acreditado ¿verdad? deba estar acreditado el laboratorio para comentarles en el caso de Guatemala el único laboratorio que está acreditado es el laboratorio de Cementos Progreso el laboratorio CETEC ¿verdad? al cual yo pertenecía ¿verdad? hace unos meses ese es el único laboratorio acreditado lamentablemente el único o sea quiere decir que los laboratorios que hay en Guatemala no tenemos como que una confianza de que de que tengan datos que sean eh confiables pues eso también tiene que ser de que los laboratorios que van surgiendo tienen que ir en tema de acreditarse por ejemplo yo acabo de montar ahorita mi laboratorio y voy en proceso de la acreditación me la voy con todos los procesos de documentos de calibraciones de equipos para poder asegurar de que los datos son confiables pero eso no lo voy a decir yo o sea yo no puedo decir yo soy un buen laboratorio sino que tiene que ver un ente externo que venga a auditarme y me diga si sus procesos cumplen con normativa y le vamos a dar la acreditación y asegurar que usted cumple con la calidad al igual en el tema del bloque debe haber una entidad que regule y que diga bueno debe haber un organismo de inspección realmente la ACTM por ejemplo o incluso la ACTM los códigos ACI o las normas ISO también hay una norma ISO de inspección de organismo de inspección con el cual ese organismo de inspección puede ir a avalar y decir si esta bloquera cumple y su bloc cumple con esta calidad entonces puede avalar este lote de producción si cumple con la calidad ¿verdad? Solamente quisiera agregar algo por la parte de las pruebas de los bloques que nos comentó Mario González si en efecto nuestro cemento tipo 1 está normado C150 y si pues es un cemento de alta resistencia temprana ahora incluso el hecho de que nos llegan a los 900 PSI o supere los 900 PSI a los 28 días como lo manifestó el ingeniero chinís si es bien importante evaluar también todos los otros aspectos la parte de los agregados el agua las diferentes mezclas que se estén haciendo y pues de nuestra parte con todo gusto podemos tener sus datos y hacer una visita para poderlos apoyar y ver la parte del proceso y cómo se pueden ir mejorando para lograr la mejora en la parte de la resistencia ok comentó lo que comentó anteriormente llévenlo a un laboratorio que también cumpla con los objetivos hay una última que dice acá hay algún aditivo Johnny Flores dice hay algún aditivo para alcanzar resistencias tempranas sí hay aditivos que son digamos acelerantes que también se utilizan para poder acelerar la resistencia entonces se pueden utilizar esos aditivos podría irse a la empresa de aditivos local que tengan para pedirles cuál es el aditivo que les recomienden para en este caso mezclas semisecas porque hay muchos aditivos que digamos que lo que funcionan más o funcionan de una mejor forma cuando el concreto está fluido entre más fluido tengan mejor comportamiento van a tener porque al final funcionan con el agua y el agua es el medio de transporte con el cual llegan al cemento y puedan ya sea fluir o acelerar la resistencia o retardar el traguado pero en mezclas semisecas ya es el más especializado el aditivo porque no hay mucha cantidad de agua hay poca cantidad de agua y si yo el aditivo también lo agrego al inicio cuando la mezcla está muy seca entonces parte del aditivo se va a meter dentro de los agregados y van a desperdiciar ahí sí que dinero porque no va a funcionar el aditivo entonces lo que ahí les recomiendo es asesórense con una empresa de aditivos y no sé si hay alguna otra pregunta o alguien quiere participar dar alguna recomendación o no sé comentarnos alguna experiencia que haya tenido pues bienvenido también para que todos aprendamos si no pasamos a soltero en que todos están esperando bueno muchísimas gracias ingeniero cristian por el por la disertación por las explicaciones por por su tiempo también muchas gracias por por aceptar nuestra invitación a disertar de ese tema de bloqueras tan importantes y pues vamos a pasar a la parte del sorteo ¿verdad? le voy a quitar aquí la presentación a mi amigo al ingeniero cristian muchísimas gracias para para mí ha sido un verdadero placer y bueno que tengan un excelente día todos ¿verdad? muchísimas gracias muchas gracias ingeniero espero que puedan estar viendo mi pantalla ok aquí tengo la lista de participantes aquí a mano izquierda y están enumerados del 1 al 34 vamos a sacar tres ganadores si hubiese un nombre que yo mencione acá y no está conectado ahorita vamos a buscar un ganador que sí esté conectado en este momento ok entonces sin más vamos a sacar ahorita el premio número 3 el tercer premio que es de 500 lempiras tengo bonos de consumo de la colonia y tengo de walmart que walmart también sirve para la despensa familiar y la maxidespensa entonces ahí me comunico con el ganador a ver qué quiere si quiere la colonia o quiere walmart entonces vamos a sacar el primer ganador totalmente aleatorio 10 3 3 2 1 el primer ganador es el número 3 Ricardo Llanes Ricardo Llanes de Island Concrete está conectado el señor Ricardo Llanes que nos comente ahí en el chat tiene 5 segundos para comentar en el chat si no vamos a coger otro ganador 5 4 3 2 1 y si no está pues escogeremos otro ganador ahí está el ingeniero Ricardo Llanes por poquito por poquito por poquito le damos de baja excelente muchas gracias el ingeniero Ricardo con su ejecutivo de ventas por favor póngase de acuerdo para para ver si usted quiere 500 lempiras de la colonia o de maxidespensa es lo que puede haber en donde usted está vamos con el segundo premio el segundo premio es para son mil lempiras igual en bonos de consumo que la puede canjear en la colonia o en maxidespensa 3 2 1 el segundo ganador es el número 26 número 26 el ingeniero gerson tinoco está conectado el ingeniero gerson tinoco el ingeniero si estoy conectado si estoy conectado excelente muchísimas gracias gerson ingeniero gerson tinoco con su ejecutivo de ventas que se haga presente por ahí y si no pues me comenta qué desea si la colonia o qué ahí está ya está ya contestó su ya contestó su ejecutivo de ventas ya llevamos mil lempiras dos mil lempiras entregados ahora vamos con el premio el super premio de 1500 lempiras en bonos de consumo y 3 2 1 el número 16 juan francisco reyes el ingeniero juan francisco reyes está conectado ingeniero juan francisco reyes a la 1 ingeniero juan francisco reyes a las 2 ingeniero juan francisco reyes a las 3 ingeniero juan francisco reyes a las cuatro. Ingeniero Juan Francisco Reyes a las cinco. Y entonces seguiremos. Vamos a eliminar al ingeniero Juan Francisco Reyes. Vamos a eliminar al ingeniero Herson, que ya ganó. Vamos a seguir. Entonces tres, dos, uno, número veinticuatro. El ingeniero Eric Gallegos, yo sé que nos hizo una pregunta, así que debe estar conectado. Ahí está el ingeniero Eric Gallegos. Si ya sabe quién lo atiende, pues esa persona le va a hacer entrega de su certificado de consumo en nombre de Cementos del Norte y de su marca líder, Cemento Vijao. Muchísimas gracias a todos por habernos, por haberse conectado con nosotros. Sabemos que están muy ocupados. Nos veremos en la próxima edición de webinars. Tenemos mucho más este año, así que estén pendientes con sus ejecutivos de venta y nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.